Es muy preocupante, tenemos un alto consumo en toda la provincia. En Rawson ya superamos los límites de capacidad para el tema de donde tenemos los refugios. Estamos derivando a Remar y estamos quedando con poca capacidad porque hay mucha demanda en toda la provincia, porque hay un alto consumo. Bajó la edad de consumo, ya están consumiendo a los 6 años más o menos. Y la falta de políticas públicas nos preocupa, porque tendrían que ser políticas públicas y tratar de articular con la mesa que estamos trabajando nosotros. En Rawson el único lugar que existe es Puente de Esperanza para hacer las primeras atenciones. Llega el chico con el consumo, el problemático de consumo, y ahí le hacemos todas las derivaciones, el acompañamiento, y a veces tenemos un refugio para que se puedan quedar hasta que el juez determine a qué lugar va si es un enojo judicializado. Y si no, si es mayor de edad va, si la persona ya es mayor de edad y porque ya quiere empezar a salir de esa situación, lo mandamos a Remar. Tenemos en Comodoro, Pico Truncado y Ushuaia, y 26 dispositivos a nivel nacional. Tenemos un equipo, un equipo que es de Puente de Esperanza, tenemos licenciado en trabajo social, psicólogo, un psiquiatra, y a través de eso los operadores que tenemos ayudamos del lugar que nos toca. En el barrio de Rawson, yo trabajo mucho con la barriera de Truncado, trabajo con Linta, Maya, lo que es Tiro Federal, es muy alto consumo en esas partes y son barrios vulnerados, donde no llegan las políticas públicas, donde no llegan los programas, donde la gente se nos muere en el camino, los nenes se suicidan, porque se suicidan porque no hay espacio donde los contengan, porque son chicos que son marginados totalmente por la sociedad. Entonces primero hay que romper ese paradigma que hay en el chico, abrazarlo, sacarlo de esa situación, enseñar que hay una vida, y después ir abordándolo como se puede y como él se le va a ayudar, porque si vos lo presionás, el chico se va y no vuelve más, y vuelve al consumo.